Bien, seguimos de recorrida por talleres y lugares para lo que va a ser este fin de semana el turismo promocional que vuelve a 9 de julio y vuelve la actividad y lo que vuelve es la clase 2 después de un parate o de un año sabático, por decirlo de alguna manera y uno de los precursores que hacen fuerza para que esta categoría vuelva es Gustavo Lagorio que lo tenemos aquí con nosotros. Gustavo, gracias por venir y trabajando a full a estas horas de la noche para poder llegar para el fin de semana a la carrera. Hola Gabriel, buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia tuya. Bueno, la verdad que sí, estamos contentos porque el fin de, si Dios quiere, va a volver el turismo promocional al Autódromo que bueno, hace ya un año y pico que no corremos, así que estamos con ansias para poder volver. Te vemos entusiasmado, ¿no? Y este fin de semana también estuviste probando el domingo pasado con otro auto en pista o sea, has estado probando un auto que no es el que vas a correr o es ese el que vas a utilizar? Sí, en realidad es el auto que voy a correr, el otro está desarmado que lo estamos haciendo un poco de chapa y va a estar parado por un par de meses que una vez que lo tengamos seguramente se sube mi hermano. Así que bueno, el que probé el fin de semana es un auto totalmente casi nuevo y bueno, nos costó, digamos, desde que llegamos a la pista hasta poder ponerlo a punto un rato pero gracias a Dios anduvo todo bien y pudimos dar unas cuantas vueltas. Gustavo, ¿qué expectativa tienen para este año, para la categoría? Va a ser un año difícil en el económico, inclusive un año difícil para la categoría también porque bueno, hay algunas posibilidades de las que muchas carreras se hagan afuera no aquí en 9 de julio, se vaya junín, se vaya, se hablaba de Roque Pérez, se hablaba de algún otro lugar o la barría, ¿cómo lo ves la categoría en ese sentido? Y mirá, la expectativa es que el fin de este va a ser, digamos, el día de pruebas que ojalá todos los pilotos que prometieron que van a estar, vengan que venga en un 80, 90% estaríamos bien para arrancar y con eso sería lo ideal para poder continuar con el campeonato y poder ir a las otras ciudades que bueno, obviamente de acá a las próximas carreras van a, digamos, van a armar las fechas en la ciudad de Nuez que ya está armado Junín, creo, para la segunda lo ideal sería correr alguna carrera más acá eso es lo que no sabemos, pero queremos seguir corriendo todo el año Bueno Gustavo, te agradecemos mucho la presencia los micrófonos de en punta para agradecer a quien crea necesario y esperemos que arranque, ¿no? que se le está poniendo mucho esfuerzo Cacho Piñero, que en este caso es el que está llevando adelante toda la movida se nota, se ve en las redes, que visita a pilotos, viaja esperemos que se note el fin de semana Sí, lo que más queremos es que le den el apoyo a Cacho porque está haciendo mucho por la categoría se está moviendo, como no lo... yo en la poca experiencia que tengo en el automovilismo no había visto a nadie que se mueva de esa manera y bueno, lo apoyo totalmente y ojalá que lo apoyemos todos los pilotos para seguir y bueno, agradecimiento a los chicos que están en el taller a Ezequiel Torres, a Facundo Gaute, que son los que están trabajando todos los días en el auto y pusieron la verdad que un auto realmente muy lindo están dejándolo excelente para la carrera bueno, Chucky Pintos, que también me da una mano y a mi familia y a mi hermano Cristian, que también siempre está cerca mío con las carreras que es el que me trajo esto así que bueno, ahora espero que él se pueda sumar en breve Gustavo Lagorio pasó por los micrófonos en punta preparándose para lo que este fin de semana va a ser la primera del turismo promocional aquí en el circuito Guillermo Yoyo Maldonado del Autódromo de 9 de Julio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!